Con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y Acompaña, Catherine para Colectividades, Onda Color presenta... La Revuelta de las Faeneras Corralón Santa Sofía, Málaga Las tropas consiguieron penetrar en las posiciones enemigas en un frente de 1.500 metros causando grandes destrozos en lo que es ya una de las mayores hazañas de esta gran guerra. Los franceses ejecutaron un amplio golpe de mano con perfecto éxito causando gran desconcierto y multitud de bajas en el enemigo. Ay, Anselmo, no sabe leer nada más que las desgracias. Mañana leo usted, a ver si sabe decir algo bueno. Aunque sea me lo invento, cada vez da más miedo. Pues se acaban las noticias del periódico por hoy. Mañana a ver si son mejores. Málaga, a 9 de enero de 1918. ¿Entonces vendrá la manifestación, Paquita? Ay, Rosita, yo no tengo dónde dejar los críos. Además, ¿qué voy a reclamar? Yo no trabajo. Pero no vamos a reclamar el trabajo, sino un precio justo por la comida. Podrían las señoritas echarse para el lado que podamos mover, ¿no? O si han terminado con la faena, déjalas de más. La Pepa tiene razón. Y acá está a otro lado y deja el fuego libre. Ay, Pepa, ¿cómo te pones? Me pongo como me sabe el coche. Vaya paz. ¿Quiénes vendrán a la protesta de hoy? Yo voy. Mi marido Nijartoví no me deja ir. Pues que vaya, ¿eh? Sí, a cosas de mujeres. Cosas de mujeres no son. Además, si tú quieres ir, ¿qué más da lo que diga tu marido? Yo porque no puedo con los críos. Si ellos no salen a pelear por el pan, tendremos que salir las mujeres. Dejaron de tanta charla y tanta noticia que no llego. ¡Voy! Ay, Paquita, pues a ti tu marido tampoco te tiene tan suerte. Fábrica de la almendra. Rosita. 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 Sí. Necesito que te queden a preparar 30 cajitas de almendras para los señores de la casa. Pero... ¿Tú tienes algo que hacer? ¿Tú tienes algún niño que cuidar o marido que atender? No. No tengo ningún otro menestre. Muy bien. Cuando las termines, pues salí. Gobierno civil. Señor gobernador, una gran multitud de mujeres se está agolpando en Alameda de Colón. ¿Activamos algún protocolo? Ninguno. ¿No ves que son mujeres? No pueden llegar muy lejos. Tienen que recogerse temprano para organizar la casa y los niños. ¿Y si no se van? Pues en ese caso, no tardarán los maridos en venir a recogerlas. No es nuestro problema. Fábrica de la almendra. 27, 28, 29 y 30. Terminado. ¿Son las... ¿Son las 10? ¿Son las 10? ¡Ay! ¡No llego a tiempo! ¡Ay, que no llego! ¡Ay, que no llego a tiempo! ¡Ay, que no llego a tiempo! ¿Pero dónde vas así? Se ha roto, perdona. ¿Loca o huyes de alguien? ¡Ay! Yo... Yo llego tarde a la manifestación. Lo siento. Un momento. ¿Llegas tarde? ¿Y yo? Lo siento, no siento. ¿A dónde? ¿De dónde vas? Gobierno civil. Hay un grupo en la puerta que exige entrar para hablar con usted. ¿Tan aburridas están las mujeres de esta ciudad? ¿Y qué les digo? Muy bien. Que entren. Así nos reímos un poco. Adelante, señoras. Buenas tardes. ¿En qué les puedo ayudar? Yo soy Concepción Mesa. Y con la ayuda de las mujeres que ve usted aquí y las que están en la calle, venimos a pedir que bajen los precios que no tenemos para comer. ¡Eso! ¡Que tenemos hambre! ¡Que tenemos hambre! Son tiempos difíciles, Concepción, pero no tenga duda que les voy a gestionar lo que me proponen. Aunque no es algo fácil. Ahora mismo España exporta alimento a muchos países que, de no ser así, no tendrían nada que llevarse a la boca. Este año, 1918, es el cuarto de esta gran guerra. También damos de comer a las tropas. En una guerra, todos tenemos que arrimar el hombro. No nos venga con esa, gobernador. Que ni la guerra está en España, ni el pescado viene de Alemania. Usted está dejando que su pueblo pase hambre, teniendo sustento. Permite que manden la harina afuera sin mirar que los de aquí no tenemos que darle a los críos para comer. ¡Eso! ¡Eso! ¡Así se habla! Me reuniré con la Junta de Subsistencia y con los grupos de caridad. Les prometo que haremos algo. Esperemos que así sea. Buenas tardes. ¡Malaga primero! ¡Malaga primero! ¡Malaga primero! ¡Malaga primero! ¡Malaga primero! ¡No estáis matando! 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 ¡Es imposible hablar así! ¡No estáis matando! ¡Súdate a la silla! ¡Así te verán! ¡Malaga primero! ¡Silencio! 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 Hemos cumplido con nuestro deber. Avisar a las autoridades de que su pueblo pasa a la ruta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Ale, niña! ¡Claro! ¡Sí, que sí! El señor gobernador civil se ha ofrecido a bajar los precios del pan y del pescado. Si el lunes no cumplió con su palabra, nos reuniremos para tomar las medidas oportunas. ¡No nos van a parar hasta conseguir de comer a nuestros hijos! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Malaga primero! ¡Malaga primero! ¡Malaga primero! ¡Malaga primero! ¡Malaga primero! ¡Malaga primero! Marquetería Buenas tardes. ¿Buen tarde? ¿Más bien noche? ¿Ya no tiene prisa la señorita que rompe cristales? Vení a pedir disculpas y hacerme cargo del marco. Dudo que puedas pagarlo. ¡Tan caro, eh! A veces no es solo el dinero lo que importa. ¡Lo siento! ¡Puedo hacer algo! Buenas tardes. Soy Ricardo, encargado de la marquetería Morganti y Valletino. Y usted es... Rosita, la torpe que me está haciendo trabajar esta tarde. Estás en lo cierto. Mi compañero Francisco ha llegado profundamente afectado por lo ocurrido. Haces bien en pedir disculpas y tratar de ayudar. ¡Dígame! ¡Lo que sea! ¿Ves el almacén? No nos da tiempo a limpiarlo. Tal vez... Yo... Yo lo limpiaré. No, no, no. No hace falta. Ricardo solo bromea. Sí, en realidad no hay tanto café. Sí, sí que hace falta. Porque reparar ese marco nos va a llevar varias tardes. Tardes que debíamos aprovechar, limpiar y ordenar el almacén. Pues no se hable más. Mañana después de faena vendré a ayudaros con el almacén. ¡Hasta mañana! Ah, hasta luego. ¿Y qué le va a decir al jefe? Cuando vea a ordenar el almacén, al jefe le va a encantar. No, no. Cuando vea a una chica trabajando ahí. Le diré que es tu novia. ¿Cómo? No me digas que no te gusta. Llevas colorado desde que ha entrado por la puerta. Casa de Rosita ¡Madre! ¡Madre! No vaya a creer lo que las mujeres de esta ciudad son capaces de conseguir. Hasta hablar con el gobernador que... ¿Tienes vergüenza? Yo... Mira la hora a la que llega de andar con mujeres locas y desvías. No, eso no es así, padre. ¡Cállate! No eres más que una ingrata que nos pone en boca de la gente. Felipe, deja a la niña que se explique. ¿Para qué? ¡Padre! Luego me tocará a mí a buscar a mi hermana a cualquier cuartelillo muerto de vergüenza. Rosita, hija mía, ¿dónde vas? ¿No has cenado? Mi hermano me quita el hambre, madre. Que aproveche. Pero, Rosita... Felipe, la próxima vez recuerda que el padre soy yo. Rosita, no es ni tu hija ni tu mujer. Sí, padre. A la mañana siguiente en el corralón Santa Sofía, terminada la entrevista con el gobernador civil, decidieron trasladarse al ayuntamiento, lo que efectuaron marchando al frente de la manifestación las que componían la comisión parlamentaria. En nombre de dicha comisión hizo uso de la palabra con admirable facilidad Concepción Mesa, una respetable anciana de cerca de 80 años, obrera de la Cruz del Almendro. Málaga, a 10 de enero de 1918. Habla de nosotras. Buenos días, tengan los presentes. Hemos conseguido que la prensa hable de las mujeres. Necesito que... Si mi hermano pregunta por mí, dile que estoy en tu casa, abordándome a Juan. ¿A Felipe? ¿Y me creerás? Claro, tienes el mejor bastido de tu Málaga. Vamos con la señorita. Todos los días igual. Ay, Pepa, si pasa un poco tocino no se necesita tanto. ¿Tú qué sabrás? ¿Y ese chico? ¿El guapo? O... No me he fijado. Ay, ya me contará. Gobierno civil. ¿Quieres un puro, alcalde? No tengo nada que celebrar, gobernador. Vamos, hombre. No me vengas ahora con que te vas a achantar con el discurso de cuatro analfabetos. Esas mujeres tienen razón. Pasan hambre. La vida no es tan hermosa como las poesías esas que escribes, Salvador. Vengo de reunirme con los proveedores. Están ahogados. El carbón llega con cuentagotas. Ni tú ni nadie puede cambiar lo que hay ahí fuera. Una guerra, ¿entiendes? Una jodida guerra que va a arrastrar por la miseria a mucha gente. Suerte que no nos matan las bombas. Esas mujeres callarán con cuatro bolos de comida. El hambre es tan traicionera que por un mendrugo de pan es capaz de venderse. Salvador, démosle algo que comer y se callarán. Espero que estés en lo cierto. Que tengas un buen día, gobernador. Última hora de la tarde, marquetería. que un relicario, que un relicario te voy a hacer. Canta un buen día. ¡Oh! ¡Ay! ¡Me has asustado! ¿Qué reclamáis? ¿Quiénes? Las mujeres. Tú eres de las que ayer protestaban, ¿verdad? Bueno, casi todas las mujeres está ahí... Lo que pedimos es la bajada de los precios en los alimentos. Usted tal vez no se dé cuenta de que la gente pasa hambre. Mujer, pues claro que lo sé. Yo vengo de una familia humilde. Mira, ¿qué te parecería tomar un chocolate conmigo para arreglar nuestras diferencias? Que no hemos empezado con muy buen pie. No puedo. Tengo... Me tengo... Me tengo que marchar. Bueno, ¿y mañana? Espero que le guste cómo ha quedado el almacén. ¡Buenas noches! Al día siguiente, en el gobierno civil. Manoli, escriba ahí. Sí, señor gobernador. Málaga a 11 de enero de 1918. Estimados amigos y empresarios de la ciudad, me dirijo a ustedes con la intención de solicitarles colaboración. Málaga pasa hambre. Es necesario que vuestras esposas organicen un comité de ayuda para que nuestra ciudad no sufra. La caridad es un acto bendecido por el cielo. Es labor de los que tenemos ayudar a los desfavorecidos que cada vez son más. En manos de los comités de caridad, las empresas de la ciudad y las familias más pudientes está que ningún niño de los barrios más humildes pase más necesidad que la oportuna del momento que atravesamos. A la espera de noticias reciban un cordial saludo. El gobernador civil. Listo. ¿Ha enviado los telegramas que le dije hace un momento? Sí. Uno al ministro de Fomento y otro al comisario general de Abastecimiento. Necesitamos que envíen urgente carbón a Málaga. Sí. No quiero ni pensar que esos rumores sobre los despidos de los altos hornos sean verdad. De acuerdo, gobernador. Esa misma noche en el corralón Santa Sofía Paquita ¿Qué te pasa? Han despedido a mi marido. ¿Qué dices? Que van a comer a mis hijos. ¿Por qué no estás en casa? Mi marido ha venido hecho un loco y ha pagado conmigo y con los niños. Me ha tirado la cena porque no había boquerones. Dime, ¿dónde compro boquerones si no tengo parpá? ¿Dónde? Tranquila. Tú pasará. Tú pasará. Al día siguiente en el gobierno civil de esta forma siendo hoy día 12 de enero del 1918 ha sido destituido el alcalde Salvador González Anaya quedando en su lugar y como nuevo alcalde de la ciudad de Málaga Mauricio Barranco Bravo. Por fin se hacen las cosas como se deben en esta ciudad. Ese hombre no puede estar al mando de Málaga. que se dedica a los versos y a la literatura. No se gobierna con poesía se gobierna con mano dura. ¿Y el periódico? ¿Algo que destacar? La guerra. A ver, le leo. Déjate de guerras. Hasta que no me salpique la sangre a mí no quiero saber. Pues, en Tetuanda... Eso está muy lejos. ¿Algo que afecte a Málaga? Pues, déjeme ver. Gobernador, aquí hay una nota que tal vez debería leer. Las mujeres convocan otra manifestación para mañana. Pero bueno, ¿no tienen maridos que las metan en Berea? Creo que deberíamos estar prevenidos. Ya se aburrirán. Me preocupan más los hombres de los altos hornos. Cuando el hambre les apriete no vamos a poder pararlos. Tenemos que hacer algo. Llama a Manoli. Vamos a redactar una carta a los alcaldes de los pueblos más cercanos y al presidente de la Junta Provisional de Subsistencias para que así cesen la subida de los precios de los alimentos. Ayuntamiento. Buenos días, señores. El alcalde les espera. Señor alcalde, Lorenzo López de la Asociación Gremial del Pan y Cándido Pérez de la Asociación Pesquera de Manos. Señores, tomen asiento. Señor alcalde, se lo agradezco y lo primero es felicitarle por su reciente nombramiento. No nos andaremos con rodeos. La harina ha subido y el precio del pan no se puede bajar. Tan solo les pido que se sienten y me escuchen. Existen muchas formas de hacer las cosas. Sí, la escuchamos, la escuchamos, pero no está la situación para baratar. Nuestros costes son más elevados en estos momentos. Desde el ayuntamiento podemos colaborar para que las cosas mejoren. Mauricio, usted nos va a pagar el pescado al precio que los portamos. Solo les pido llegar a un acuerdo. Nos lo va a pagar. El ayuntamiento no puede asegurarles a ustedes que van a poder cobrar todo lo que quieren. No se hable más. Por mi parte, la reunión ha terminado. Desde nuestro sector hemos acordado llegar a 50 centimos en el kilo de pan. Pero no nos podemos llegar a los 40. corralón Santa Sofía. Menos más que en el convento Siste nos han dado los buenos carpas. Hoy hemos podido comprarlos. Pero mañana no sabemos. Mañana conseguiremos más, Paquita. Ya lo verás. No saben cómo son las mujeres de esta ciudad. ¿Y Juan Manuel cómo lo lleva? Ay, Rosita. Mi Juan no quiere ni hablar. Me culpa de su despido. Ay, no le eches cuenta. Es un buen hombre. Y hablando de hombre, ahí tienes a tu dorador, ¿eh? Hola. Muy buena. ¿Qué hace aquí, Francisco? Pueden verle. Bueno, que me vean. Así se acostumbran. Muy seguro está usted. Por favor, tuteame. No, hasta que mi padre lo apruebe. Esperaré, esperaré. Pero, ¿mañana tomarás ese chocolate conmigo? Mañana es imposible. Las mujeres nos manifestaremos de nuevo. Bueno, me aseguraré de no pasar cerca con un marco. ¿Hablarás con tu padre para el próximo domingo? Hablaré. Ahora váyase antes de que nos vean juntos. Bueno, suerte mañana en vuestra manifestación. Adiós, hasta mañana. Es muy guapo, ¿eh? Mira, están repartiendo potaje. ¡Vamos! Buenas tardes. Ya, ya no me queda nada, lo siento. ¿Ni un poco para mis hijos? Nada. Si quieres, te corto un poco de pan. Argo es algo. Mañana procura venir antes. ¡Ay! ¡Ay! ¿Está usted bien? Me he cortado. ¡Ay! Sí, es solo un corte. La sangre que es muy escandalosa. Déjeme ayudarla. Tome este pañuelo y apriete bien. ¡Ay! Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Paquita. Yo soy Carola. ¿Vives aquí? Sí, en aquella puerta en la que hay tres niños. ¿Son tus hijos, Paquita? Sí. Y tengo otra más pequeña, pero está con la vecina. No te preocupes. Mira, mañana volveremos. Por cierto, tienes un pañuelo muy bonito. Gracias, señora Carola. Lo bordé cuando era niña. ¿Sabes bordar? Aprendí de una moja que me cuidaba de pequeña. ¿Y ahora todavía bordas? No. Mi marido trabaja en los hartos hornos y yo me dedicaba a cuidar a los niños. Ahora lo han despedido y no sé qué vamos a hacer. No te aflijas, mujer. Pásate mañana a las diez por los almacenes Álvarez Fonseca. Ya verás, te voy a ayudar. Muchas gracias, señora Carola. Allí estaré. Y así ya de paso te devuelvo el pañuelo. Hasta mañana. A la mañana siguiente, en el corralón Santa Sofía... Y a vosotras, madres, hermanas, compañeras, solo nos resta deciros que no faltéis a una reunión que para este objeto celebraremos el domingo día 13 de enero en la calle Beatas número 17 a las ocho de la noche. Y sigue diciendo este pasquín. No se permitirá la entrada en el local más que a las mujeres y a los obreros que lleven representación de las sociedades obreras no pudiendo pasar el número de estos del de tres porque la sociedad representada. Málaga a 13 de enero del 1918. Casa de Paquita. ¿Dónde te crees que vas así vestida, Paquita? He quedado con una señora, Juan Manuel. Tal vez me dé trabajo. Mentira. ¿Vas con tu amiguita en la vecina loca? Ayer conocí a una señora y me dijo que tú no sales hoy de aquí, Paquita. No me encierres, Juan Manuel, por favor, cariño. Déjame salir, no me encierres. Juan Manuel. Que no sales de aquí. Juan Manuel. Cállate ya, que me obligas a hacerlo. 9 de la noche. Gobierno civil. Concepción, unas preguntas para el regional. Se dice que han sido alrededor de 2.000 mujeres dentro del local, pero fuera no cabía ni un alfiler. Cuentan que alrededor de 6.000. ¿Están contentas? No estaremos contentas hasta conseguir nuestro cometido. Han venido a hablar con el gobernador. ¿Qué le han expuesto? Lo que hemos debatido en la reunión. Que continuaremos con la lucha hasta lograr una bajada de los precios. Hemos convocado una nueva manifestación para mañana a las 12 que partirá desde Alameda a Colombia. Muchas gracias, Concepción. Señor gobernador, señor gobernador, buenas noches. Buenas noches. ¿Unas declaraciones para el diario El Regional? Sí. Mañana tienen organizada una manifestación a partir de las 12. ¿Qué precauciones tiene usted adoptadas? Ninguna. Porque supongo que las mujeres no se portarán como... malas mujeres. Unas horas más tarde, madrugada del 14 de enero, estación de ferrocarril. ¡Alto! ¿Qué hacéis? ¡Loca! ¡Loca! ¡Alto! ¡Muy bien! 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 En este episodio has escuchado las voces de Lourdes Herrero como Rosita, Teresa Larcón, Paquita, Alicia Acosta, Carola, José Meléndez, Gobernador, Jesús Criado, Antonio, María del Carmen Guerrero, Pepa, Miguel Flames, Felipe, Miguel Muñoz, Juan Manuel, Salvador Berrocal, Francisco, Pilar Martínez, Concepción, Jesús María Roa, Anselmo, Maricarmen Castillo, Dolores, Miguel Martín, Ricardo, Un guión de Juana Torrijos, Banda Sonora, Miguel Ángel Vera, el Argonauta, Montaje, Loli Rubiales, Diseño gráfico, Rocío Santos, Ayutante de dirección, Rafi Virella, Dirección, Alejandro Blanco. Podrás encontrar todo el reparto y materiales adicionales en ondacolor.org barra La Revuelta de las Faeneras. Este audiodrama es posible gracias al apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y a Acompaña, Catering para Colectividades. Y en el próximo capítulo... Las que no pueden esperar son las miles de mujeres que van a salir desde la Meda de Colón en manifestación hasta aquí. ¡Qué bien te siento la manifestación! ¿Qué haces aquí? Hombre, por manifestarme. Pero usted... ¿No debería estar trabajando? Como mucha gente de aquí, ¿no? Pero habrá que apoyar las buenas causas. Mañana tomaremos medidas más contundentes que hasta ahora. Echaremos arena en las principales calles para que la guardia caballo pueda actuar en consecuencia ante lo que se encuentra. Ustedes con las obras de caridad lo quieren arreglado. ¿No piensan que los pobres también tenemos dignidad? ¡Ellos me han echado a patar! ¡Y solo los voy a asistar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!